El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy. Bueno amigos, muy buenos días, hoy es sábado 6 de junio, estamos yendo a la juntada GR, son más o menos las 6 y media de la mañana, a las 7 tenemos que estar en Coelho, así que bueno, espero que sea una linda jornada, llevamos harinados, líneas, vamos a hacer algunos sorteos, así que bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. ¿Qué te dio? ¿Unos lentes? Sí, o lentes tan mal. ¿Y qué onda Bati? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá esperando a la multitud que va a venir hoy. Guardala, guardala. Guardala, a ver si clava. Che, escuchame, contame cómo empezó un poco GR Alinados. GR Alinados, bueno, la verdad que siempre arrancamos haciendo nuestra masa, nuestra receta y siempre pescamos y en pandemia, bueno, fue difícil para todos y fue una ordenativa para salir y empezamos a fabricar y nada, y ahí cada vez creciendo a poquito. Y empezó hasta en el club, en el club, en Argentina de Pesca, de Pablo, ahí me incentivó también para empezar y ahí fue mi primer punto de venta y ahí es donde arranqué, empecé a ser conocido y ahora somos una gran comunidad. Mira, la gran comunidad. La gran comunidad. Me quiso abrazar, ¿no? ¿Qué era? La carpa, güey. Está comiendo ahí un balón que se me cayó. Mira, Pepe sacó un pejerré de plástico, ahí se le escapó. Mira el youtuber. Mira, che, hay mucha basura ahí, che. Vamos a ver si pica algo. ¿Y Pepe? Ahí está. No, 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 es el escapó, es el escapó de plástico, ese es el pez palo, boludo. Es el pez palo. Bueno, Pepe es el que siempre está acá. El mantero. ¿El mantero? ¿Qué estás haciendo, Pepe? Contanos. Yo pendo, pendo a ti nato. Que bien, un grande Pepe está, está siempre. Ahí está el Wilson, Maza Pesca. El Bati. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué lectura de río tienen? Y bueno, ahora está moviéndose, está subiendo, creo. Hay mucha mugre, pero, bueno, nada, el día va a estar bueno. No importa. Vamos a esperar el pico. Bueno, gente, bienvenido a Wilson a la primera juntada de Gigante de Río. Vamos arriba. Acá en Coela, muchas gracias por venir. Qué grande Wilson, eh. Un placer. Hace mucho que no te veía. Bati. Me alegro mucho de verte y compartir otra pesca con vos. Vamos. Vamos arriba, eh. Hoy sale algo, eh. Sí, sí. Mira qué día nos tocó, eh. Bueno, Wilson, a meterle. Vamos a pescar, vamos a pasar la joya, eh. Vamos. Ahí va Wilson. Wilson, carne. Vamos a hacer el primer tirito. Grande Wilson. Vamos, Wilson. Seguimos con la cámara. Vamos a tirar acá. Acá. Justo frente al cachito. Acá. Yo me parece que si hay mucho enganche, vamos a ir mudando, ¿no? Claro, nos vamos a ir corriendo. Ahí viene. Espectacular. Bueno, esperar el pico, como tomamos mate, algo, ¿no? Sí, vamos a tomar mate. Vamos. Se viene el sorteo. Se viene el sorteo. Tres puestos, premio. No, pero vamos a hacer más premios. Sí, más premios. Estos son los más importantes. Porque hay un montón de participantes. Acá tenemos, mirá, primero. Primero. Segundo. Con la caja de cáster. Tercero. Una cubriana. Segundo la remera. Y después tenemos todo harinado con algún fide. Harinado con fide. Está curada, listo. Bueno, hubo... Bueno, salimos magrecitos. Todo el día estuvimos saliendo magrecitos. Ya como el séptimo octavo. Me cansa. Voy a ver de allá. Igual. Pero nos divertimos, no. Mirá, mirá. A eso venimos. A divertir. A hacer un poco también de contenido. Espectacular. ¿Puedo nombrarlo? Sí, cómo no. ¿Cómo que no? La Pesca con Tomate. Me encuentran en YouTube. ¿Cómo es? A la Pesca con Tomate. A la Pesca con Tomate. Me encuentran en YouTube, en TikTok. Tengo a la Cocina con Tomate también. Muy buen contenido. Muy bueno. Y nada, disfrutando acá con la gente, con todo. Está barro el día. Estamos pasando genial. Te dije, ahí me pese también. Ya te canto el pique, eh. Y acá también, eh. Bueno, ahora mucho movimiento de lancha se cortó bastante, ¿no? Me pese que es mugre, pero bueno. Bueno. Bueno, hay que ver, hay que ver. Siempre hay que probar, viste. No hay mucha sal. Para ahí me ponen acá arriba, eh. ¿Para acá qué? No, manzana. ¡Para agua! Por arriba, por arriba. Y ahí hay otro más. ¿Qué le pasó? Guarda, eh. Voy, eh. Ahí está, ahí está. Como que ya, no sé, viste. ¿Qué hago? ¿Tiro? Porque la bruja me agarra cosas. ¿Tirad? Doblete, doblete, papá. Cuidado. Bueno, no sé, que la demora saquí nada. No sé que nada. Bueno, che, seguimos. Bueno, suerte, éxito. Mirá esto, mirá esto. Arrancó, 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 arrancó. Dale, Wilson, dale, Wilson. ¿Qué re, papá? Siempre arranca. Vamos, Wilson, querido. Con el peludo, tenía que ser él. Mirá, mirá. No conocía a Wilson. Está enganchado con aquella, Wilson. Se la agarra. ¡Hagamos, carajo! Mirá, pasa por arriba de todo, Wilson. Justo venía diciendo eso. ¡Qué pique, Wilson! Estábamos hablando, diciendo justo, che, qué flojo que está. Pará, 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 pará que venga Pepe, dale. Gaspar, Gaspar, dale. Por arriba esa. Acá. Pará, aguantá. No le bajé la tensión. ¡Prepará el copo! ¡Prepará el copo! ¡Que arrancó! ¡Se vino la primera! ¡Vamos! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Qué grande es Wilson, Julián! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Sí, Wilson, yo voy a continuar acá. Para mí es carpa, ¿eh? Porque según la corrida... Veníte, veníte, porque vienes con una línea. Vienes con una línea ahí, ¿eh? ¡Mirá, carpón! Bien. Vamos allá, vamos a un millón. Ahí, eh. ¡Esa! La tenés de un anzuelito, Wilson, ¿eh? ¡Vá, pagando la vista! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chueve! ¡Ay, chueve! ¡Ay, chueve! ¡Ahí está! ¡Vamos arriba, Huéza! ¡Ay, chueve! ¡Ay, chueve! ¡Ay, chueve! ¡Viene ahí, papá! ¡Confimos la grasa! ¿Esa es la tuya? ¡Sí, chueve! ¡Sí, chueve, papá! Bueno, tranqui. ¡Tal cual! ¡Siempre arranca! ¡Vinimos a pescar con... Dije que iba a venir a pescar con GR y arrancamos. ¡La junta de GR en Coelho! ¡Primel tiro, Wilson! ¡Vamos arriba! ¡Primel tiro, Wilson! ¡Viene ahí, eh! ¡Craco, papá! ¡Ahora la mostramos! ¡Ahora la mostramos, che! ¡Esta se la va a revelar! ¡Ahí está! ¡Viene ahí, que la va a comer! ¡¿Ven?! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven vamos a dar a Kari! ¡Perfecto! ¡Se la vamos a dar a él! ¡Si no necesita para comer! ¡Ahí está! ¡No! ¡Se la hace a la parrilla! ¿O no? ¿Cómo la hace? ¿Te vas a suscribir a todos los canales de YouTube? ¡Frito, frito, frito! Cari, la comete Espectacular Bueno, Cari, disfruta también Bueno, seguimos acá, vieron el pique impresionante que tuvo acá mi amigo Wilson Impresionante, Wilson es un crack al topique, vamos a tirar de vuelta, ya están acá ¡Vamos, vamos! ¡Ay, mira qué simpático! Un aplauso para abajo, que grande A mí va más cerca si parece más grande Pesca minimalista, no, es grande pero está reducido Para pecera ¿Qué es ese? Vamos, vamos Boca, eh, vamos Boca ¿Qué onda Bedoya tanto tiempo? ¿Cómo va? ¿Cómo va la pesca? Mirame, yo lo que necesitaba era relajar un poquito, saqué de las patas así al viento Está bien, es la caba de un amigo Debe estar a las patas, toma De evolución Boludo, a la pecera Si, nadie lo quiere para la carnada Wilson, no lo quiere para la carnada Si, bueno, y si están pescando Che, para la carnada va como ñapi Si, por eso El Wilson Todos los productos Que re-harinados Bueno, Bati Que novedades Vamos a tener para Re-harinados Obvio, papá Estamos preguntando Claro, yo quisiera preguntarnos Claro, yo quisiera preguntarnos Estamos probando Para pescar carpa Para pescar carpa ¿Qué es esto? Esto vendría a ser un High Rig Con un Boily de Peruti Lups Y acá va el El resorte Acá va el feeder Y vos, nena Vos, nena Vos, nena Pará, Wilson La viejita, eh Mirá que vieja Mirá que vieja La super vieja la va ¿Con qué? No A re- A re- Jejeje 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 Piip Le ponemos el Muchas gracias Un día de fecha Vamos a hacer un posteo Desabolizada Es gratis Primer premio Dos líneas Tres líneas, perdón Dos paquetes de brinados Y una capa Y una capa Si un aplauso Para el primer El premio La primera de muchas La primera de muchas La primera de muchas Obvio A ver, desbloqueame acá El teléfono Segundo Segundo premio No sé quién es el dedo Ahí está ¿Estás metiendo? Uno Dos alinados Una línea Acá Bruno Ahí estamos en vivo Ahí estamos en vivo Me da la voz Voy a agregar a los que falten Ah, bueno Bueno, vamos a demorar un poquito el concurso Bueno, acá Bruno Acá Bruno va a ser el que va a sacar los nombres de los concursantes Vamos a estar haciendo el sorteo Estamos en vivo Estamos en vivo Mirá, ahí te está saludando la gente Bruno Saludá Estamos en Coelho en vivo Vamos a hacer el sorteo acá con toda la gente que se acercó Los que se quieran anotar Los que le faltan anotar Los que le faltan anotar Los que le faltan anotar Con el amigo Wilson Un saludo para todos También que vino a compartir la pesca hoy Estuvo genial Vamos arriba El único que sacó carpa Espectacular A esta carpa que sacó Espectacular Increíble El video el domingo lo estábamos estrenando Así que ahí lo van a ver Ahí lo van a ver Agámonos Mati Agámonos Mati Bueno eh Espectacular Mirá toda la gente que vino acá eh Espectacular Mirá toda la gente que vino acá eh Debe llegar al último Si obvio Claro Si le damos más emoción Más emoción Ay que emoción Es como grande Es como grande Si se anotó señor No Anótese ahí su nombre No quiere participar Ah igual No tiene algún Un sobrino Alguien Alguien de la familia Le puede regalar el premio Por ahí una de esas Tiene suerte eh ¿Cuál es el premio acá? Los premios acá Estas cosas estamos sorteando Remeras Líneas Harinados Calcomanías Vinimos a pasar acá Estamos por un canal de YouTube Y Vinimos a pasar el día acá de pesca En Coelho En Coelho Al pique Al pique Mirá 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 acá El señor la sacó Hoy sacamos una Por ahí un poquito más chica Pero linda eh Si Acá por qué sale En primavera sale bastante Primavera Ahora se corta un poco Pero bueno Hay que tener fe Mirá Listo Esto es Coelho gente Bueno se arranca el sorteo Tomá Te vivo por ese Te vivo por ese Te vivo por ese Sigo yo Por cuál puesto vamos Por el último Comienza el sorteo Vamos el último, el primero Comienza Vamos a sortear el último puesto Te dice un harinado y una línea Arrancamos Bruno ¿Qué dice ahí? Milton Rosende ¿Puede ser? Un aplauso para Milton Vamos Milton Ahí está Lee Milton Ahí está Lee Milton Este lo guardamos Vamos para el siguiente Otro alinado con otra de línea Ahí está Bruno ¡Listo! ¡Listo! Está arreglado eh ¡Bien! 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 ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Un harinado de chocolate Con una línea Vamos Ahí viene Bruno ¿Lisa Ramos? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí está señorita! ¡Un aplauso! ¡Bien! Vamos con un harinado premium y una línea ¡Bien! 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 ¡Cristian Guardia! ¡Cristian Guardia! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Sí, siguen los sorteos Sí, siguen los sorteos vamos con un harinado de vainilla y una línea de pida ¡Pedero Pedra! ¿Puede ser? ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro! ¡Bey! 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 Las calcomanías también muy bien eh ahi esta Ezequiel Dulce Dure Ezequiel Dulce Dure ahi esta gracias un Harinado Premium y una linea tambien estos son todos los consuelos aqui lo Juan aqui lo Juan vamos con el ultimo Harinado Premium y el Pider ahi Gustavo Benjamil ahi esta bien ahi felicitaciones bueno se viene el primer premio importante ahora se viene el primer premio importante que se ha hecho uno justo ya la remera la remera con dos Harinados y dos lineas una coreana y una Pider y el ganador en segundo puesto es ¡Bienes uno! ¡Bienes uno! ¡Bienes uno! ¡Bienes uno! lo respira el padre lo respira el padre ¡Bienes uno! ¡Bienes uno! ¡Bienes uno! bueno es grande la remera pero bueno después le mandaba a una chica ¡Bienes uno! ¡Bienes uno! ¡Bienes uno! ¡Bienes uno! ¡Bienes uno! ¡Bienes uno! vamos a llamar a otro chico ¿a otro chico? ¿la nena? ahí esta la nena quiere sacar el ultimo ¿quien tiene ganas de sacar un numero de los chicos? ¿quien va? va el nene un aplauso para Bruno un aplauso para Bruno Venga, venga, es el premio más importante, ¿eh? Mirá, ¿eh? Cuatro líneas, cinco líneas y una caja caster. Bueno, a ver, hay que irse a la ciudad de Fortunado. Vamos, Bastia. A ver, a ver. ¡Leonardo Navarro! Ahí está, señor. ¡Felizaciones! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, gente, ya nos vamos retirando del lugar. Estamos borrando todas las cosas, dejando todo limpio como siempre. Así que, bueno, nada, espero que lo hayan divertido, que lo hayan pasado bien. Así que los esperamos, que nos sigan con un clic, nos ayudan un montón. Debes suscribirte. Así que, gracias a todos.